La verdad es que son insólitas las palabras del alcalde de Recoleta. Cuando tú tienes una venda ideológica tan amarrada, tan fuerte, tan firme, simplemente niegas por afinidad ideológica, simplemente cambia, pergiversa la verdadera, lo real, digamos, lo que está pasando. O sea, hay una asamblea constituyente que está, por supuesto, reemplazando el poder legislativo legítimamente electo en Venezuela y que está compuesta por, entre otros, el candidato Cabello, el segundo del régimen de Nicolás Maduro. O sea, es una dictadura de facto. Además, los poderes del Estado no están separados porque efectivamente han arrancado jueces, como la fiscal nacional en su minuto, han tenido que arrancar al exilio. Hay opositores presos. Hay denuncias de la Human Rights Watch, de la Amnistía Internacional, de la Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que en Venezuela hay una policía represora política. O sea, y es más, le voy a dar otro dato al alcalde de Jaue. Cinco millones y medio de venezolanos se arrancaron de la miseria.